Música Cordial saludo apreciados estudiantes de grado noveno Esta semana nos corresponde hablar sobre el movimiento rectilíneo uniforme acelerado Vamos a darle continuidad al movimiento rectilíneo Pero con una variante de que este va a tener un concepto nuevo que es la aceleración Vamos a mirar que implica que un cuerpo que está en movimiento rectilíneo acelere o desacelere Vamos a ver que sucede Los invito a que observemos el video y si les gusta al finalizar le dan un like por favor Muchas gracias Este trabajo que vamos a hablar el día de hoy, esta clase es por su docente Juan Esteban Álvarez Senado del Instituto Tecnológico de Santa Rosa de Cabal Como hemos hablado en clases anteriores Estamos hablando y estamos dándole continuidad a todos los lineamientos establecidos para el grado noveno Esto quiere decir que hoy vamos a continuar con el movimiento rectilíneo uniforme Pero con una nueva variante que es acelerado O sea, vamos a hablar de la aceleración Seguimos hablando de que es un movimiento rectilíneo El cual va a tener, así esté acelerado, va a tener una aceleración constante Esto es lo que hace que sea también uniforme Si es un movimiento rectilíneo es porque su trayectoria es una línea recta Recordemos, podemos tener varios sentidos de movimiento O hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo Lo importante es que en este movimiento vamos a hablar de una aceleración constante Cuando hablo de aceleración Vamos a decir que esta aceleración va a ser diferente a cero Lo que quiere decir que la velocidad puede aumentar o puede disminuir Pero esto va a llevar también, al ser uniforme, debe ser Estas variaciones de velocidad van a ser constantes también en el tiempo Y importante tener en cuenta lo siguiente Cuando un cuerpo Acelera Su aceleración es positiva Cuando el cuerpo desacelera Esa aceleración es negativa ¿Qué quiere decir? Que cuando yo estoy frenando Cuando una persona frena Cuando un cuerpo frena Cuando un automóvil frena O está disminuyendo la velocidad Esa aceleración va a ser negativa ¿Por qué? Porque inmediatamente la velocidad va a empezar a disminuir Entonces, muy importante Vamos a hablar del movimiento rectilíneo Uniforme acelerado Bien Este movimiento tiene unas características Primero, ya la dijimos ahora La trayectoria es una línea recta La rapidez aumenta proporcionalmente con el tiempo Cambios de velocidad iguales en el tiempo O sea, yo no puedo decir que pase el print de un minuto a un segundo Cambia la velocidad, cambió a 10 kilómetros por hora Después cambió a 80 kilómetros por hora Después cambió a 20 kilómetros por hora No Siempre van a haber unas distancias En Proporcionalmente Esto también, ¿qué quiere decir? ¿Por qué es uniforme? Porque recorre distancias mayores En tiempos iguales En este sentido También, tanto la velocidad y la aceleración Siempre va a tener el mismo signo La aceleración es constante Además Coincide el desplazamiento con la distancia recorrida Cuando no cambia de sentido Si yo voy en una misma dirección El desplazamiento recorrido El desplazamiento va a ser igual a la distancia recorrida Entonces, nos damos cuenta con el siguiente ejemplo Que es como puedo interpretar estas condiciones Que se establecen en el movimiento rectilíneo uniforme acelerado Analizando este carrito de la fórmula 1 Rojito Ferrari Nos damos cuenta Que cada dos segundos Que transcurra dos segundos Este carro va a tener un aumento de velocidad ¿De cuánto? De 10 en 10 ¿Por qué? Vamos a mirar En este primer tiempo Dice que la velocidad fue de 5 metros por segundo Pasaron dos segundos Su velocidad ya son 15 metros por segundo Mire que sigue siendo Que aumentó 10 metros por segundo Ahora Pasaron otros dos segundos Mire lo que pasa La velocidad aumentó ¿Cuánto? 10 metros por segundo Mire, de 15 pasó a 25 Y luego Pasaron otros dos segundos Y la velocidad aumentó 10 metros por segundo ¿Por qué? Porque pasó de 25 a 35 ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que este carro está teniendo Una aceleración constante Y al tener una aceleración constante Hace que su velocidad aumente Pero siempre llevando Un aumento Que es Proporcional ¿Qué significa Que un cuerpo tenga aceleración? Aquí lo vamos a ver Si un cuerpo tiene Una aceleración De dos metros por segundo Significa que la velocidad Aumenta en dos metros por segundo Cada segundo Eso es lo que me está diciendo La aceleración ¿Sí? Que si yo tengo una aceleración De 10 metros por segundo Quiere decir Que la velocidad Aumenta en 10 metros por segundo Cada segundo Si yo tengo por ejemplo 80 metros Por segundo al cuadrado Me está diciendo que La velocidad aumenta A 80 metros por segundo Cada segundo Cada segundo Vamos a verlo Con otro tipo de Supongamos que acá No tengo metros por segundo Al cuadrado Sino que tengo Kilómetros por segundo Por minuto Por hora Al cuadrado ¿Eso qué significa? Quiere decir Que cada Que tenga La velocidad Aumenta Dos kilómetros por hora Cada hora ¿Sí? Eso es lo que me está Dando a entender La aceleración La aceleración Lo que me hace a mí Es que la velocidad Cambie Aumente Y si yo empiezo A frenar Ya la aceleración Va a disminuir Recordemos Todo movimiento Rectilíneo Tiene un punto De referencia Puede ser hacia la izquierda O puede ser hacia la derecha Lo puedo representar En un plano Cartesiano Y también Lo podemos representar En un movimiento En tres dimensiones Ahora Yo puedo Aquí Analizar varias gráficas Que se presentan En el movimiento Rectilíneo Uniforme Acelerado Cuando yo grafico La velocidad Versus el tiempo La velocidad Versus el tiempo Voy a tener Dos Formas De gráfica Como ustedes pueden ver Esta tiene una Inclinación Positiva Y esta tiene una Inclinación Negativa ¿Cuándo Esa inclinación Es positiva? Cuando la aceleración Es positiva Y la inclinación Es negativa Cuando la aceleración Es negativa Es quiere decir Aquí la velocidad Aumenta Aquí la velocidad Disminuye ¿Qué pasa aquí? Está frenando ¿Qué pasa aquí? Está acelerando ¿Si? Entonces eso es lo que Estamos viendo Entonces en la gráfica Velocidad Versus tiempo Se observa Como la velocidad Aumenta O disminuye De manera uniforme Con el paso Del tiempo Esto se debe A la acción De la aceleración En este sentido Podemos distinguir Dos gráficas Como las que acabamos De ver Cuando la aceleración Es positiva Es porque La gráfica Va a tener Esta inclinación Y cuando la aceleración Es negativa Es porque va a tener Esta inclinación ¿Ok? Bueno Ahora Pero también puedo yo Tener una gráfica De aceleración Versus tiempo Ah Como aquí la aceleración Es constante Porque es uniforme Mire Va a ser una línea De esta manera No está diciendo Que está en reposo Ojo Porque es muy diferente Que yo pongo aquí Distancia Y aquí tiempo A que ponga aceleración Cuando yo tengo Una gráfica De aceleración Versus El tiempo Me está dando De que La velocidad Va aumentando El tiempo Va aumentando Por ende La velocidad Va aumentando Pero la aceleración Es constante Cuando está Por encima De En De la De la De la De la De las De las x Esta línea Es porque la aceleración Es positiva Pero Si me da Por debajo De la De la De la De las y Como de las x Como en este caso Es porque La aceleración Es negativa Aquí vamos a trabajar Las mismas Fórmulas Pero ya teniendo En cuenta La aceleración Entonces la aceleración Tenemos una primera Fórmula Que dice que Es distancia Dividido Tiempo Elevado Al cuadrado Si También tenemos otra La más utilizada Que es esta Ya que muchas veces Los ejercicios Nos van a dar Este tipo De De datos La aceleración Es igual A la velocidad Final Menos la velocidad Inicial Dividido Tiempo Final Menos Tiempo Inicial Tenemos que La velocidad Final Es igual A la velocidad Inicial Más La aceleración Por el tiempo Tenemos que El tiempo Es igual A velocidad Final Menos Velocidad Inicial Sobre Aceleración Y esta Fórmula Que es muy Importante Que la tengamos En cuenta Ya que La mayoría De los ejercicios Que vamos A realizar Nos van a pedir Calcular Distancia La distancia Es igual A La velocidad Inicial Por el tiempo Más La aceleración Por el tiempo Al cuadrado Dividido Dos Aquí tenemos Nuevas fórmulas Pero todas Surgen Del mismo Movimiento Rectilíneo Uniforme Que nosotros Observamos En la clase Pasada Cuando hablamos Del movimiento Rectilíneo Uniforme Ahora Como le agregamos La aceleración Esto ya me da Otro comportamiento Que tiene que ver Mucho Con las gráficas Que vimos Entonces Recordemos Que cuando Hablamos De Una gráfica Donde está La aceleración Versus Tiempo Siempre Estas gráficas Como la aceleración Es constante Va a ser Una línea Paralela Al eje De las X Si está Por encima Del eje De la X Es porque La aceleración Es positiva Si La línea Paralela Al eje De la X Me da Por debajo De la línea De las X Quiere decir Que esa aceleración Es negativa A continuación Vamos a hablar De tres ejemplos Entonces Un primer ejemplo Dice Un tren Que viaja En dirección Al sur Inicialmente A una velocidad De 16 metros Por segundo Si recibe Una aceleración Constante De 2 metros Por segundo El cuadrado Que tan lejos Llegará Al cabo De 20 segundos Y cual es Su velocidad Final Al mismo tiempo Para entender Como desarrollamos Este tipo De ejercicio Los invito A que observemos El siguiente video De acuerdo Al Ejercicio Planteado El cual podemos Observar aquí En la parte superior Dice lo siguiente Un tren Viaja En una dirección Al sur Inicialmente A una velocidad De 16 metros Por segundo Si recibe Una aceleración Constante De 2 metros Por segundo Al cuadrado Que tan lejos Llegaría Al cabo De 20 segundos Y cual es Su velocidad Final Al mismo tiempo Bueno Como les he explicado Siempre En los ejercicios Nuestro primer paso Nuestro primer paso Identificar Datos Listo Voy a identificar Los datos Para yo poder Identificar los datos Recuerden que siempre Les he dicho Debemos de leer Muy bien Dice Un tren Viaja en dirección Al sur Inicialmente Ah bueno No dice inicialmente Quiere decir que lo que Me vayan a dar Es el primer valor Que tenemos A una velocidad Ah bueno Recortemos Que en física La velocidad Se representa Con la letra V Como es Inicial Coloco Como un cerito Eso significa Inicial Entonces Velocidad inicial Dice que es 16 Metros Por segundo Recibe una aceleración Recordemos que Aceleración Se representa Con la letra A Una aceleración Constante De 2 Metros Por segundo Al cuadrado Que tan lejos Llegará Al cabo De 20 segundos Cuando hablemos De segundos Minutos y horas Estamos hablando De tiempo Letra minúscula Tiempo Y me dice 20 Segundos Como dice Que tan lejos Llegará Cuando hablamos De lejos Estamos hablando De Distancia Coloco La D Que significa Distancia Entre paréntesis Con un Signo De interrogación Porque es lo que Me están pidiendo Calcular Y calcular La velocidad Final Entonces Velocidad Final Siempre Coloco De esta manera BF Y también Con el fin De poder Calcular Esto Vamos a nuestro Segundo paso Antes de calcular La distancia Primero debo Calcular la velocidad Final Entonces Mi Segundo paso Aplico La fórmula De la Velocidad Final Recordemos Que En el ejercicio Anterior O en los ejemplos Que hemos estado Hablando La velocidad Final Es igual A la velocidad Inicial Más Aceleración Por tiempo Miren Me está diciendo Que la velocidad Final Coja la velocidad Inicial Y le voy a sumar El producto Que se da Entre la aceleración Por el tiempo Entonces Velocidad Final Es igual Velocidad Inicial Vengo Busco aquí 16 Metros Por segundo Más Aceleración Ya dijimos Dos metros Por segundo Al cuadrado Siempre hay que poner Las unidades Por El tiempo Veinte Segundos Recuérdense Un segundo Y aquí arriba Se va con el dos Que está En la parte de abajo Hago las operaciones Entonces me queda Que la velocidad Final Es igual Primero Coloco 16 metros Por segundo Más Al multiplicar Dos Por Veinte Eso cuánto me da Cuarenta Metros Por segundo Hago la suma Dieciséis Más cuarenta Me va a dar Que es igual A Cincuenta y seis Metros Por segundo Ahí ya tenemos Lo que se llama La velocidad Final Luego Dice Que calculemos La distancia Entonces segundo paso Tercer paso Perdón Coloco Tercer paso Aplico Fórmula De Distancia Entonces yo digo La fórmula De la distancia Que nosotros Vimos En la clase pasada Dice que la distancia Es igual A la velocidad Inicial Por el tiempo Más Aceleración Por tiempo Al cuadrado Dividido Dos Hasta aquí sería Lo físico Ya sigue la parte Matemática La parte matemática Que es Es Reemplazar los datos Y hacer las operaciones Que nos dicen Como venía explicando Lo que debemos de hacer Es Reemplazar Los valores En la fórmula La fórmula nos dice Lo siguiente Distancia es igual Velocidad inicial 16 Metros Por segundo Por el tiempo El tiempo son 20 Segundos Cierro Segundos Con segundos Se van Más La aceleración Ya dijimos que la aceleración Son dos metros Por Segundo Al cuadrado Abro aquí un paréntesis Porque el tiempo me dice Que está al cuadrado 20 segundos Que los voy a elevar Al cuadrado Y este pedazo Lo voy a dividir Por dos Listo Hago las operaciones D es igual D es igual 16 por 20 Cuando hago esa multiplicación De 16 por 20 Me va a dar 320 Nos va a dar 320 Metros Más Aquí lo voy a hacer Por partes Coloco otra vez Dos metros Por segundo Al cuadrado 20 Al cuadrado Esa multiplicación Nos va a dar 400 Segundos Al cuadrado ¿Por qué 400? Porque 20 por 20 Da 400 Segundo al cuadrado Segundo al cuadrado Se va Dividido Dos Miren lo sencillo Este dos Se puede ir con este dos De acá Entonces ¿Qué nos va a quedar? Que la D Es igual La distancia Es igual A 320 Metros Más 400 Metros Esto sería igual A 720 Metros Esto que nos indica Que Al cabo De 20 segundos Con una Aceleración De 2 metros Va a tener Una velocidad Final De 56 Metros Por segundo Y voy a tener Una distancia De 720 Metros Nuestro segundo Ejemplo Dice Supongamos Que un vehículo Se mueve A una velocidad De 16,6 Metros Por segundo Resulta Que a una distancia De 15 Metros Se le cruza Un perro El conductor Frena Bruscamente Con una Desaceleración De 10 Metros Por segundo Al cuadrado Responda Atropella Al perro Si o no Si no lo atropella A que distancia Queda Del perro Para Este tipo De ejercicio Los invito A ver El siguiente Video Donde Explicaré En detalle Como lo debemos De resolver El ejercicio Planteado Como lo podemos observar En la parte superior De este video Dice lo siguiente Supongamos Que un vehículo Se mueve A una velocidad De 16,6 Metros Por segundo Resulta Que a una distancia De 15 metros Se le cruza Un perro El conductor Frena Bruscamente Con una Desaceleración De 10 metros Por segundo Al cuadrado Responda A El auto Se detiene Antes de atropellar El perro B A que distancia Queda del perro Entonces vamos A Realizar este ejercicio Para darnos cuenta Si el carro Alcanza a frenar O definitivamente Pisa el perrito Bueno Siempre Les digo Que para solucionar Un tipo de ejercicio Que tiene datos Que nos plantea Un problema Lo mejor Es hacerlo Por pasos Ese primer paso Como siempre Lo hemos visto Es Identificar Es identificar Los datos Para yo poder Identificar los datos Tengo que hacer Una lectura Minuciosa Dice así Supongamos Que un vehículo Se mueve A una velocidad De 16,6 metros Por segundo Como me dice Que está esa velocidad Esa sería Mi velocidad inicial Entonces recuerda Velocidad Inicial Es igual A 16 Metros Por segundo Seguimos Resulta Que a una distancia De 15 metros Se le cruza Un perro Esto le voy a poner Distancia del perro Es igual A 15 metros Luego dice El conductor El conductor Frena Bruscamente Con una desaceleración De 10 metros Por segundo Al cuadrado Frena Que les he dicho Yo que cuando Un carro Frena Una persona Está también Disminuyendo La velocidad La aceleración Es negativa Porque está Desacelerando Entonces Como es negativa Como es negativa Coloco Menos 10 Metros Por segundo Al cuadrado Y nos dice Que miremos Si el carro Frena Antes de pisar El perro En este ejercicio Podemos Nos hace falta ¿Qué? Velocidad final Y nos hace falta El tiempo La velocidad final Como frena Usted sabe Que cuando se frena Bruscamente El carro Queda detenido Inmediatamente Una cosa Es que por la inercia Se siga desplazando Pero Cuando usted frena Es porque Le quitó Inmediatamente La velocidad Esa velocidad Sería igual a 0 Metros Por segundo El tiempo Si no lo tengo Como no tengo El tiempo Entonces Ese es lo que Voy a calcular De primero Voy a calcular El tiempo Entonces yo digo Segundo paso Calculo El tiempo Resulta que el tiempo La fórmula dice Que el tiempo Cuando ustedes la buscan Dice que el tiempo Es Velocidad final Menos velocidad inicial Sobre Aceleración Entonces miremos Que significa Tiempo Es igual Velocidad final Ya dijimos Que es 0 Metros Por segundo Menos Velocidad Inicial 16 Metros Por segundo Sobre Aceleración La aceleración La aceleración Es que Negativa Tenemos que ponerlo Negativa 10 Metros Por segundo Al cuadrado En este ejercicio Nos queda De la siguiente manera Entonces el tiempo Es igual 0 Menos 16 Metros Por segundo Pues 0 Menos 16 Me sigue dando Menos Menos 16 Metros Por segundo Dividido Menos 10 Metros Por segundo Al cuadrado Metros Con metros Se va Un segundo De aquí Se va con Uno de los segunditos De acá Y me quedaría Todo en segundos Y 16 Dividido 10 Cuando lo hago En la calculadora Van a la calculadora Esto me va a dar 1.66 Segundos Ese es el tiempo En que la persona frena 1.66 Segundos Al frenar Bruscamente Cuando yo ya tengo Esa información Listo ¿Qué voy a hallar? La distancia A la que queda el carro Entonces esa distancia Entonces digo Tercer paso Calculo La Distancia Recordemos Distancia Es igual Velocidad inicial Por el tiempo Lo voy a colocar aquí En paréntesis Para siempre saber Más Aceleración Por el tiempo Al cuadrado Dividido Dos Como les he dicho Ya lo que sigue aquí Es un planteamiento Matemático Es reemplazar Los datos Entonces Distancia Es igual Velocidad inicial Venimos acá Velocidad inicial Ya sabemos Que es 16 M Metros Por segundo Por El tiempo Que ya lo calculamos Miren lo que está 1.66 Segundos Cierro paréntesis Más Más La aceleración Ya dijimos que la aceleración Es negativa Menos 10 Metros Por segundo Al cuadrado Abro paréntesis Tiempo Al cuadrado Que es 1.66 Segundos Dividido Dos Vamos a hacerlo Aquí Muy detalladamente La distancia Es igual 16 Por 1.66 Cuando yo hago Ese procedimiento Busco la calculadora Para poderlo calcular Y me doy cuenta Lo siguiente Que al multiplicar Un 16.6 Por 1.6 Nos va a dar 27.55 Metros ¿Por qué? Porque segundos con segundos Se fueron Más Ah bueno Aquí puedo hacer La ley de los signos Más por menos Menos Sigue dando 10 metros Por segundo Al cuadrado Por 1.66 Cuando lo leo Al cuadrado Nos da 2.75 5.56 Segundos al cuadrado Y todo esto Dividido Dos Segundos al cuadrado Con segundos al cuadrado Se van Sigo La distancia Es igual A 27.55 metros Menos Al hacer Al hacer 13.778 13.778 Metros Y al final Hago esta resta Y al hacer Esa resta Me da 13.772 Metros Cuando comparamos El resultado Nos vamos a dar cuenta Si realmente El carro Piso o no Piso al perro Miramos El resultado Obtenido Después del frenado Fue que Alcanzó Una Distancia De 13.772 Y el perro Se encuentra A una distancia De 15 metros Lo que indica En este sentido No Atropella El Perro ¿Viste? ¿A qué distancia Quedó? Entonces yo quiero Que la distancia A la que queda Escoger la distancia Más grande 15 metros Si La distancia Más grande 15 metros Y le resto Los 13.772 Metros Y esa distancia Que nos da Al final Es de Un valor De 1.2 Metros Por último Lo que queremos Es Realizar el cálculo De la aceleración De un carro Que tiene una velocidad Inicial De 15 kilómetros Por hora Al cabo De 2 horas Tiene una velocidad De 85 kilómetros Por hora Si Entonces con estos datos Vamos a calcular La aceleración Para el desarrollo De este ejercicio Los invito a ver El siguiente video Explicativo El último Ejemplo Planteado Para Entender En movimiento Retilinio Uniformemente Acelerado Lo podemos Observar Aquí en la parte Superior del video El cual dice Calcula La aceleración De un carro Que tiene Una velocidad Inicial De 15 kilómetros Por hora Al cabo De 2 horas Tiene una velocidad De 85 Kilómetros Por hora Bueno Vamos a lo siguiente Siempre Les he dicho Y lo voy a recalcar Siempre que haga Un ejercicio Yo Trabajo Por pasos ¿Por qué por pasos? Porque me permite Ir Colocando los datos De una manera Ordenada Y llevando Siempre Una secuencia Lógica Que me permita Llevar a cabo A buen término Un ejercicio O un problema Entonces Primer paso Primer paso Identifico Datos Bueno El ejercicio Dice lo siguiente Calcula La aceleración Ah Me dice Calcula La aceleración Entonces ya sabemos Aceleración Como no la conozco Le voy a colocar El signo De interrogación A un carro Que tiene una velocidad Inicial Listo Velocidad inicial Veo ¿De cuánto? De 15 Kilómetros Por hora Al cabo De dos horas Tiempo Dos horas Tiene una velocidad Ah Tiene una velocidad Fue la velocidad Que alcanzó A las dos horas ¿Qué fue de cuánto? De 85 Kilómetros Por hora Listo El ejercicio Nos está diciendo Calcular la aceleración Entonces Mi segundo paso Segundo paso Calculo Aceleración La aceleración Es igual Cuando yo tengo Velocidad final Y velocidad inicial Voy a decir que la aceleración Es igual A la velocidad final Menos La velocidad inicial Dividido El tiempo Lo que quiere decir Muchachos Lo que siempre les he dicho Reemplacen los valores Entonces Aceleración Dice Velocidad final Ah Velocidad final Busco 85 Kilómetros Por hora Menos Velocidad inicial 15 Kilómetros Por hora Entonces miren Velocidad final 85 kilómetros por hora Menos 15 kilómetros por hora Que es la Velocidad Inicial Dividido el tiempo Dice que es Dos horas Cuando ya tenemos La ecuación Planteada En este caso 85 menos 15 Pues como les he dicho Aquí lo voy a hacer Para que ustedes se den cuenta Que pueden utilizar Calculadoras Es que yo veo que hay estudiantes Que no utilizan la calculadora No saben restar No saben multiplicar Entonces es importante Utilícela Para poder que podamos Hacer los ejercicios De manera correcta Entonces 85 Menos 15 Es igual A 70 Kilómetros Por hora Por hora Dividido Dos Entonces cojo 70 70 Lo divido por dos Y eso nos va a dar 35 Kilómetros Ahora Como aquí está la hora Hora por hora Hora al cuadrado Quiere decir Que ese vehículo Al cabo de dos horas Va a tener Una Una Aceleración De 35 Kilómetros Por hora Al cuadrado Y antemano Les agradezco mucho Por la atención Prestada Deseándoles muchos Éxitos En sus quehaceres Además Si este video Les gustó Por favor Dar un like Muchas gracias Y que tengan ustedes Un feliz día ¡Gracias! ¡Gracias!